Jeremías 25. Palabra que fue dirigida a Jeremías tocante a todo el pueblo de Judá el año cuarto de Yoyaquim, hijo de Josías, rey de Judá, o sea el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual pronunció el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a toda la población de Jerusalén, en estos términos. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, veintitrés años hace que me es dirigida la palabra de Yahvé, y os la he comunicado puntualmente, pero no habéis oído. También os envió Yahvé puntualmente a todos sus siervos los profetas, y tampoco oísteis ni aplicasteis el oído, diciendo, Ea, volveos cada cual de su mal camino y de sus malas acciones, y volveréis al solar que os dio Yahvé a vosotros y a vuestros padres, desde siempre hasta siempre. No vayáis en pos de otros dioses para servirles y adorarles, no me provoquéis con las hechuras de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, oráculo de Yahvé, de suerte que con las hechuras de vuestras manos me provocasteis, para vuestro mal. Por eso, así dice Yahvé Sebaot, puesto que no habéis oído mis palabras. He aquí que yo mando a buscar a todos los linajes del norte, oráculo de Yahvé, y a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas gentes de alrededor. Los anatematizaré y los pondré por pasmo, rechifle y ruinas eternos. Y haré desaparecer de ellos voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el ruido de la muela y la luz de la candela. Será reducida toda esta tierra a pura desolación, y servirán estas gentes al rey de Babilonia setenta años. Luego, en cumpliéndose los setenta años, visitaré al rey de Babilonia y a dicha gente por su delito, oráculo de Yahvé, y a la tierra de los caldeos trocándola en ruinas eternas. Y atraeré sobre aquella tierra todas las palabras que he hablado respecto a ella, todo lo que está escrito en este libro. Lo que profetizó Jeremías tocante a la generalidad de las naciones, pues también a ellos lo reducirán a servidumbre muchas naciones y reyes grandes, y les pagaré según sus obras y según la hechura de sus manos. Así me ha dicho Yahvé Dios de Israel. Toma esta copa de vino de furia, y hazla beber a todas las naciones a las que yo te envile. Beberán, y trompicarán, y se enloquecerán ante la espada que voy a soltar entre ellas. Tomé la copa de mano de Yahvé, e hice beber a todas las naciones a las que me había enviado Yahvé. A Jerusalén y a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus principales, para trocarlo todo en desolación, pasmo, rechifla y maldición, como hoy está sucediendo. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus principales y a todo su pueblo. A todos los mestizos, a todos los reyes de Hus, a todos los reyes de Filistea, a Ascalón, Gaza, Ecrón y al residuo de Asdod. A Edom, Moab, y los Amonitas, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón y a los reyes de las islas de Allén del Mar. A Dedán, Temá, Bus. A todos los que se afeitan las sienes, a todos los reyes de Arabia y a todos los reyes de los mestizos habitantes del desierto. A todos los reyes de Simrí, a todos los reyes de Elán y a todos los reyes de Media. A todos los reyes del Norte, los próximos y los remotos, cada uno con su hermano, y a todos los reinos que hay sobre las de la tierra. Y el rey de Sesag beberá después de ellos. Y les dirás, así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel. Bebed, emborrachaos, vomitad, caed y no os levantéis delante de la espada que yo voy a soltar entre vosotros. Y si rehúsan tomar la copa de tu mano para beber, les dices. Así dice Yahvé Sebaot. Tenéis que beber sin falta, porque precisamente por la ciudad que lleva mi nombre empiezo a castigar. ¿Y vosotros, quedaréis impunes? No, no quedaréis. Porque a la espada llamo yo contra todos los habitantes de la tierra, oráculo de Yahvé Sebaot. Tú, pues, les profetizas todas estas palabras y les dices. Yahvé desde lo alto ruge, y desde su santa morada da su voz. Ruge contra su aprisco, grita como los lagarreros. A todos los habitantes de la tierra llega el eco, hasta el fin de la tierra. Porque pleite a Yahvé con las naciones y vence en juicio a toda criatura. A los malos los entrega a la espada, oráculo de Yahvé. Así dice Yahvé Sebaot. Mirad que una desgracia se propaga de nación a nación, y una gran tormenta surge del fin del mundo. Habrá víctimas de Yahvé en aquel día de cabo a cabo de la tierra. No serán plañidos ni recogidos ni sepultados más. Se volverán estiércol sobre las de la tierra. Ululad, pastores, y clamad. Revolcaos, mayorales, porque se han cumplido vuestros días para la matanza, y caeréis como objetos escogidos. No habrá evasión para los pastores ni escapatoria para los mayorales. Se oye el grito de los pastores, el ulular de los mayorales, porque devasta Yahvé su pastizal. Y son aniquiladas las estancias más seguras por la ardiente cólera de Yahvé. Ha dejado el león sucubil, y se ha convertido su tierra en desolación ante la cólera irresistible, ante la ardiente cólera.